En el mundo existen miles de aves de diversos tamaños, colores y formas, pero sobre todo hay 10 aves que sus colores son únicos e impresionantes. Es por eso que hoy te traigo 10 aves más coloridas del mundo. Diamante de Gold. Son pájaros pequeños que miden de 12 a 13 centímetros y pesan entre 15 y 20 gramos. Las hembras tienen los colores más apagados y prácticamente no tienen la línea turquesa detrás de la máscara. Mientras los machos tienen los colores más brillantes, una prominente línea turquesa detrás de la máscara y además cantan bastante bien. Son originarios de la mitad norte de Australia, donde tienen un clima tropical de praderas con pocos árboles y abundante vegetación. La alimentación del diamante de Gold es a base de semillas. Comen entre la hierba para evitarse depredadores y evitan comer en tierra. Ampelis europeo. El plumaje de esta ave tan hermosa es principalmente gris. Algunas de estas plumas son blancas y amarillas en las puntas, con colores rojizos en sus alas. Parte de su cara es negra, pero ese tono naranja que la envuelve le hace lucir en verdad espléndida. Las principales zonas de anidación están en el norte de Europa y América del Norte. En verano se alimenta sobre todo de insectos y especialmente de insectos voladores. Come más vallas y frutas a medida que se acerca la época. Guacamaya roja. Esta especie tropical tiene un plumaje muy colorido y brillante, donde predomina el color rojo escarlata. Además posee plumas amarillas y azules que decoran las alas y la cola. Puede llegar a medir hasta 90 centímetros, de los cuales más de la mitad corresponden a su cola. Original e históricamente, la guacamaya roja habitaba desde el sur de Tamaulipas hasta los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas. Actualmente su población está restringida a la selva lacandona, en el estado de Chiapas. Su dieta se basa exclusivamente en plantas, semillas y frutas, pero de vez en cuando consume el néctar de las flores. Faisán dorado. El macho del faisán dorado tiene un plumaje llamativo y una cresta de plumas doradas. La hembra es mucho más sencilla, pues posee un plumaje de varios tonos pardos con rayas negras. Sus alas son cortas y no les gusta volar, por lo que prefieren escapar de cualquier amenaza corriendo. Se alimentan de semillas, brotes, hojas y en algunas ocasiones insectos. Su distribución es al oeste de China, introducido en Gran Bretaña. Colibrí. Los colores brillantes y relucientes de las plumas de muchas especies generalmente solo son de los machos. Es un ave de pequeño tamaño. Su dieta está basada en el consumo de néctar y en menor proporción en pequeños insectos. Estas aves se encuentran viviendo entre los árboles, arbustos y enredaderas. Son muy territoriales y vigilan de cerca quién más está a su alcance. Suelen estar distribuidos por el mundo con gran número de ellos en Chile, Argentina, Alaska y sobre todo en Ecuador. Quetzal. El quetzal es un ave de aspecto robusto. Su característica más llamativa es su coloración, ya que su plumaje es una combinación de azules brillantes, verdes y rojos. Las plumas principales del cuerpo son de color verde metálico o azul, con un pecho y vientre de color rojo vibrante. El quetzal vive en bosques tropicales húmedos o bosques húmedos en regiones montañosas de América Central. Prefieren vivir en altitudes de 1.200 a 3.000 metros. Y sobre todo, son especialistas en comer frutas. Tucán. Los tucanes se componen de 5 géneros y aproximadamente 42 especies. De acuerdo con la especie, el tucán puede medir de 29 a 63 centímetros de largo y pesar de 130 a 680 gramos. Es el atractivo de su pico y plumaje lo que llama la atención. El pico es grueso y largo, pero aún así ligero. Los tucanes se alimentan principalmente de vallas, semillas, frutos y fruta madura. En ocasiones, lo hacen de insectos también. Los tucanes son aves americanas ampliamente distribuidas desde México hasta Argentina. Normalmente prefieren las selvas húmedas tropicales de baja altitud. Gallitos de las rocas. Su alimentación está basada principalmente de una gran diversidad de frutos silvestres, que crecen de forma natural, abundante y en cualquier época del año en los bosques de montaña. En el caso del macho, tienen una combinación de los colores negro y naranja intenso en su plumaje. Y en el caso de la hembra, su plumaje es de tonalidades marrones no tan llamativas como el macho. Encontrarás este animal exótico en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Cardenal norteño. A pesar de tener solamente dos colores, como lo son el rojo y el negro, en un porcentaje menor, juntos hacen que esta bella ave pertenezca a esta lista. La dieta del cardenal norteño consiste principalmente más del 90% en semillas de hierbas, granos y frutas. Se alimenta de lo que encuentra en el suelo y busca su comida mientras da saltos en la tierra a través de árboles o arbustos. El cardenal rojo es abundante en el este de los Estados Unidos y en Canadá. Su hábitat natural son los bosques, los jardines y los pantanos. Hurraca de Formosa. Su medida es de 64 a 65 centímetros de longitud aproximadamente. En apariencia, la hembra y el macho son similares. La cabeza, el pecho y el cuello son de color negro. Los ojos amarillos, las patas y el pico son de tono rojizo. En el resto del plumaje podemos observar un bello color púrpura o azul oscuro. Además, tanto en la cola como en las alas, presenta marcas blancas. La alimentación se basa en semillas, frutas, plantas, pequeños insectos, roedores y serpientes. Pero si tiene que elegir su comida favorita, es la papaya y los higos silvestres. Es una especie nativa de la isla de Taiwán. Muchas gracias por ver el video. Coméntame cuál de estas 10 aves fue tu favorita. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Muchas gracias.